Yo creo que todavía más importante ahora que vamos a entrar quizás en esta segunda fase de la cuarentena, o sea, el periodo sigue, si tú lo temas, Karina, imagínate las personas que tienen su parte profesional completamente paralizada, ¿verdad? Entonces, uno de los ejemplos, un oyente nos escribió a un taxista hace una semana, nos escribió pidiendo básicamente ayuda, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad es que yo busqué, de lo que yo vi cuando estaba investigando sobre qué se está haciendo para los taxistas en este país, en esta ciudad, encontré muy poco, muy poco. O sea, encontré videos de los sindicatos de los taxistas y la gente hablando, hay un diálogo quizás, pero no vi nada concreto. Entonces, yo me propuse, ok, voy a empezar a analizar qué están haciendo otras partes. Sí. Porque el taxi todavía se maneja en muchas partes del mundo, incluyendo Nueva York, que tiene quizás uno de los mercados de taxi más grandes del mundo. Entonces, yo empecé a investigar qué está haciendo Nueva York para los taxistas, para velar por los intereses de ellos, pero al mismo tiempo... O que por lo menos puedan devengar algo. Algo, algo, pero al mismo tiempo, otro propósito que es también encontrar la manera de usar, de movilizar los taxistas para ayudar a otras personas. Entonces, una cosa que está haciendo Nueva York, que lo hizo el alcalde Bill de Blasio, es que él está pagando un sueldo mínimo a los taxistas. O sea, este es el gobierno mismo, pagando un sueldo mínimo a los taxistas para transportar las cosas necesarias a la gente que lo necesita. O sea, por ejemplo, en vez de hacer esas reuniones en el Metropolitano o en esos puntos, utilizar los taxistas para que ellos lleven puerta a puerta los mercados. Los mercados. Y es que son bastante, es un grupo grandísimo de taxistas. Entonces, yo estoy pensando, porque también la realidad es que muchos taxistas siguen trabajando, pero yo me preocupo, porque si tú piensas, las personas aquí en Barranquilla que han tomado taxis saben que muchos, muchísimos de ellos tienen más de 50 años. O sea, estamos hablando de personas de edades que, o sea, están en un riesgo más alto que una persona antes de, menos de 50 años. Una persona de 50 años es bastante joven, Mateo. O sea, todavía es bastante joven, yo no digo que no, pero es el territorio de peligro, ¿verdad? Y 5% de todos los taxistas en Colombia tienen más de 70 años. Yo creo que en Barranquilla ese porcentaje quizás es todavía más alto. Todavía más alto, sí. Entonces, tenemos que... Cuando tú, cuando hablas con un taxista, lo primero que te dice es, ¿y nosotros cómo hacemos? ¿Nosotros cómo hacemos? Poco a poco, bueno, por haber tenido contento de comprar los taxistas en esta época, bueno, un de a otro, me recuerdo muy bien. Y dicen, ahora la gente, y es algo que Karina decía, hace como dos semanas, encuentras alabanzas en todos lados. Sí. En los supermercados, en los supermercados, impresionante. En los supermercados, en los supermercados, en los supermercados. La gente está acercada a buscar de ellos, porque se sabe. Pero déjame terminar aquí el tema de los taxistas, Guti, porque esto es muy importante, porque el tema es no solo que ellos trabajan y ganan plata, porque como digo, muchos de los taxistas están en esta edad de peligro, entonces, ¿cómo podemos ponerlos a trabajar? Que ellos ganan algo para sobrevivir a esta etapa difícil, pero al mismo tiempo proteger no solo la salud de ellos, pero también de la gente que tiene que coger los taxis, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto sería supremamente importante, porque la solidaridad en estos momentos no solo es dar comida que ya está vencida o usar, o sea, solo una empresa para los mercados, para ayudar a la gente que lo necesita. Solidaridad incluye a todo el mundo, o sea, toda la sociedad, movilizar no solo algunos aspectos. Y sobre todo personas que prestan servicios públicos. Especialmente gente que presta servicios públicos, exactamente. Y sería una manera, no solo velar por los taxistas, pero simplificar este proceso del mercado, que ya ha sido un poquito de un desastre. Aparatoso. Aparatoso, por ejemplo, lo que pasó, como tú mencionaste, Karina, en el estadio. Pero no sé, yo no he leído que se hayan tomado otro tipo de medidas. Sería una muy buena solución. El alcalde estuvo como repartiendo por sectores, pero no sé cómo manejan, qué tipo de transporte utilizan, si usan más bien camiones. Pero mira, hay otra opción. Hay la opción de los taxistas que están allí, muchos de ellos mirando el techo, porque de verdad que poca gente está saliendo y poca gente está usando ese servicio. Entonces, bueno, algo para meditar definitivamente. Es una opción. Ojalá que nos escucharan y tomaran la idea, porque de verdad que ayudaría a muchas familias.